Como cada noche, cada vez que nos presentamos en un escenario, rendimos un homenaje a la memoria de un gran amigo, que por muchos años estuvo en este escenario, hasta Viesca, Coahuila, le seguimos recordando a Imarín, a la raza de Acapulco Guerrero, familia Ríos. Con sus permisos señores, hoy yo les vengo a cantar, la historia de un gran amigo, que siempre fue a todo dar, un hombre muy conocido, que siempre de recordar. Nacida en Viesca, Coahuila, pueblo que quiso y amó, así como a su familia, con todo su corazón, siempre hizo muchos amigos, el cariño se ganó. Su nombre de pila Esteban, puro Rodríguez Aguirre, pero fue más conocido, por todos como Marín, Hombres sencillos y honrados, pero le llegó su fin, Señor. Los mirarán a los ojos, sonriendo, han dicho su nombre. En la tierra, ha quedado en su barca, junto a ti. Buscará otro más. Oye, hasta el cielo te seguimos recordando, gran amigo Marín, desde el cielo nos sigues cuidando. Ya no le lloren amigos, ya está descansando en paz, ya se reunió con su esposa y también con sus papás, Juntos allá desde el cielo, sus hijos cuidando están. En la banda Santa Marta, mucho se te extrañarán, tus compañeros y amigos nos deberemos tocar, bendicenos desde el cielo, bendicenos desde el cielo, a los que estamos acá. Señor, lo has mirado a los ojos, sonriendo. 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 Has dicho su nombre, en la tierra, ha quedado su barca, junto a ti. Buscará otro más Descanse en paz Amigo Marín